Después del establecimiento de colonias por todos los mares de la Arcada, bandas de ladrones y mercenarios saquean puertos y galeones en busca de tesoros. Siempre bajo una misma bandera, dos sabres cruzados y una calavera, los piratas. Agatha, ¿se puede saber dónde estáis? Llevamos una hora esperándose en la Galería Calcio. El pueblo que habita en las nieblas necesita ir hacia la luz. La Galería Calcio No recuerdo muy bien los detalles Era una noche más Un objetivo Era mi primera vez en aquel distrito Horas, minutos, segundos Algo de tiempo que robar Pero Él era distinto Come back Wait No recuerdo CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina